Señoras y señores, nuevamente discoteca Nico la pasamos bien señores Te vamos a hacer la invitación para todos los sábados Pero con los mejores tragos que tenemos Por si sos cubero, tenemos Cuba Tenemos Enrico Bardero Tenemos el trago que te gusta también Por si estás excepcionado, el Bancardi Por si te gusta, estás con tus amigos Tenemos el Fernet, pa' que la pasé bien con todos Y también tenemos la que nunca te abandona El Flor de Caña pa' todos ustedes Y el trago que te gusta también El Ron Abuelo Venite, por si estás excepcionado Venite los sábados a Nicoteca Nico a partir de las 7 Y los días domingos a partir de las 8 de la noche Te esperamos en Nico Y la promoción que tenemos pa' todos los cerveceros A vos que te gusta la cerveza Tenemos el balde a partir de las 7 de la noche Los sábados hasta las 9 6 cervezas por 100 bolivianos 6 cervezas por 100 bolivianos Venite los sábados a partir de las 7 de la noche Y ya estamos con las puertas abiertas En discoteca Nico Así que te esperamos Y los días domingos Para terminar con todos los amigos A partir de las 8 Hasta agotar esto Te esperamos En discoteca Don Nico Los sábados a partir de las 9 de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!